Ahora, a días de confirmada la noticia Marta Figueroa se le fue a la yugular a Serlin debido a que en un principio llamaron mentirosos a los periodistas por haber difundido la noticia. Señaló que es un poco rencorosa, pero la dejó como mentirosa y al final fue la verdad.